Hola Omar, buen día, Daniel Plumbrosen del Universal. Pues el domingo otra vez un buen partido, el equipo genera y eventualmente otra vez no se puede llevar la victoria. ¿Cómo están? Yo sé que igual es cada semana la pregunta, pero ¿cómo están anímicamente el grupo? A final de cuentas, pues están en la parte baja de la tabla a pesar de que parece que están jugando bien. Buen día, mira, anímicamente estamos bien. Sabemos lo que hemos hecho, los partidos que hemos dado. Estamos tranquilos por ese lado porque se ha trabajado muy bien, en los partidos se ha notado la idea que nos pone el entrenador. Por algo no se nos están dando los resultados, tenemos que dar un extra ahí para poder sacar las victorias. Hoy ya es una urgencia, perdón, acá te vas a transformar. Oye, hoy ya es una urgencia las victorias después de ese primer tercio de vida, han sumado por ahí empates. Pero ya lo que viene ya es una urgencia en cuanto a la obtención para no retagarse más. Pues la urgencia de ganar siempre está, sea la primera jornada, la última. Estamos en un club grande y lo tenemos que representar como tal, entonces tienen que ganar partidos. Ahora no se nos está dando. Fin a fin estamos con la intención de quererlo hacer. Se ha notado, hemos tenido un buen rendimiento. Por algo no se nos ha dado los resultados, pero bueno, no queda otra más que seguir trabajando. Yo sé que se escucha repetitivo, pero bueno, sabemos que por ese lado tenemos que ir encaminando hacia la victoria. ¿Alta tranquilidad a la hora de la victoria? A lo mejor no tranquilidad, a lo mejor no nos ha quedado los balones a modo, no la hemos tirado a lo mejor más esquinada, más abajo, no sé. Siempre es algo, tú te pones a analizar y son detallitos, o sea, por centímetros capaz que el portero la rozó o se te fue al poste o algo. La verdad que no puede ser algo como que estén intranquilos los jugadores, estemos intranquilos por definir ya, o sea, sabemos que va a llegar. El fin pasado llegaron los goles, sabemos que era importante empezar así y bueno, esperemos el próximo fin se dé. Omar, hablando. Omar, buen día. Buen día. Este, semana importante para Luz Azul, por lo que se ha vivido, siete partidos sin ganar, este, mañana igual un partido de Copa de ganado-ganado, quedan casi fuera de Copa, y el fin de semana. El panorama, ustedes como lo ven, ya se está yendo un poco al lado más oscuro, en vez de ver las cosas más claras por todo lo que envuelve en esta parte de no ganar. No, no tanto el que uno se esté a lo mejor desesperando o ver las cosas más oscuras como dices, este, te puedo repetir, hemos venido haciendo bien los partidos, trabajando bien, no se nos han dado los resultados. Bueno, la verdad que lamentable, si bien mañana tenemos un partido de Copa, de decisivo, que nos pone ahí en la pelea, o prácticamente nos deja fuera, entonces, estamos conscientes de las dos situaciones en los dos torneos, y queremos salir adelante los dos. El no ganar esta semana, ¿estaría en crisis ya el equipo de Cruz Azul? No, no en crisis, sí es preocupante, ¿no? Porque, como lo dije al principio, Cruz Azul es un equipo grande, y lo tienes que demostrar fin a fin, o partido a partido. No se nos han dado los resultados, y ahí hemos acabado de ver, entonces, afinar los detalles que nos han fallado, porque hemos estado bien, pero son detallitos muy puntuales los que hemos tenido, y nos ha costado partidos o el empate. Omar Luis Picasso, de W Deportes, ¿crees que el fútbol ha sido incluso con Cruz Azul por la manera de promoción jugando y no ser los resultados? Capaz que sí, porque creo que ningún equipo ha pasado por arriba de nosotros, al contrario, creo que siempre hemos, o estos partidos hemos tenido el control de los juegos, hemos estado encima, aún estando con el marcador arriba, hemos buscado ir por el segundo, y por un detallito se nos viene el empate, o el 1-0 en contra, o algo así, ¿me entiendes? Pero, creo que por ese sentido, a lo mejor si ha sido un poquito fuerte, o duro el fútbol con nosotros, nada más tratar de revertirlo. Omar, buenos días. Oye, preguntarte, ¿cómo ves tú a la defensa? Porque sí han tenido posesión de balón, han llegado los goles, pero por descuidos en la parte de atrás, pues, han empatado sus partidos o no han logrado el club? Bueno, pues, mira, aquí hay algo claro que el entrenador no lo hace ver, ¿no? Defendemos todos y atacamos todos. Yo no pongo responsable solamente a una línea, somos todos, si yo cometo el error, creo que mis compañeros me van a respaldar, al que cometa un error, yo también lo voy a respaldar. Entonces, ahí, en ese sentido, el equipo quiere estar unido, y nada más eso, tratar de no echarnos culpas, porque si no sería un error de parte del grupo. Creo que hasta el momento no ha pasado así, y sabemos que el que nos hagan un gol, o el que generemos un gol, es, este... En conjunto, perdón. Chela. Este, Mar, ¿cómo ha cambiado los entrenamientos con el señor Gémez? Y por otro lado, ¿cuál ha sido la actitud del entrenador con ustedes por la ausencia de tiempo? Bueno, la primera pregunta, pues, cada entrenador trae su estilo, ¿no? Tiene su estilo, él es muy exigente, viene de España, trae otras ideas, eso capaz que nos hace, pues, cambiar un poquito el chip a lo que está uno acostumbrado aquí en México, ¿no? Y sí o sí, le empieza a cambiar, porque no sabe realmente lo que él trae. Entonces, creo que ha sido bueno el cambio en cuanto a entrenamientos, favorable para el grupo, creo que se ha notado. Y este, y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál era la actitud de Gémez con el grupo, por la ausencia de tiempo? Pues no ha sido, la verdad que desde un momento luego él sabe, ¿no? Y ha analizado los partidos y él sabe que estamos, este, pues, bien. Quizá uno que otro Rosillo, como lo comentaba. Pero no ha sido desfavorable su... ¿Nervioso? ¿Es siempre el tiro que lo veas? No, si tú te das cuenta, él siempre actúa de la misma manera. Se gane o se pierda. Bueno, nos ha tocado ganar un partido y yo no lo he visto cambios. Vamos. ¿Cómo estás, Omar? Hola, buen día. El fin de semana pasada anduvo por aquí el licenciado Álvarez. ¿Qué les comenta? ¿Cómo lo encuentran? Tomando en cuenta que tampoco es fácil para la directiva tener ya cinco torneos sin poder calificar a la desguilla, a pesar de que se invierte. ¿Cómo sientes a la directiva después de este irregular paso que ha tenido? Bueno, él viene acá y nos expresa su apoyo, ¿no? La verdad que da mucho gusto que él esté aquí y nos visite y nos muestre su apoyo, la unión que está en cuanto a directiva, grupo, cuerpo técnico. Sabemos que a lo mejor le hemos quedado ahí a fallar un poco al presidente en cuanto a resultados, pero bueno, es parte del fútbol y queremos revertir esa situación. Yo creo que no hay necesidad de estar moviendo porque si empiezas a dudar de tu trabajo, entonces estás liquidado. La verdad que estamos trabajando de una manera muy, muy, muy padre. Nos sentimos muy a gusto, se ha notado en los partidos que lo que nos pide el entrenador lo estamos llevando a cabo y por eso ningún equipo ha pasado por encima de nosotros. Son detalles que hay que ajustar, que a lo mejor errorcillos que hemos tenido, que nos han costado puntos, como lo había dicho. Bueno, entonces no hay necesidad de estar cambiando tantas cosas. Buenos días, Omar. Javier Cardoso de Claros Ports. ¿Cómo anda el equipo en el tema paciencia? ¿Por qué? ¿Porque no llegan los goles? ¿Porque de pronto tardan en llegar los puntos? ¿Porque la gente también les exige mucho? ¿Cómo está Cruz Azul mentalmente en ese sentido? Mira, uno como jugador trata de no, a lo mejor presionarse, puede sentido. Sabemos que la exigencia y la presión está día a día, partido amistoso, lo que se juegue. En Cruz Azul la presión siempre está, porque siempre hay que salir a ganar. Te lo hace saber tu directiva, la misma afición te exige. Entonces, la presión está en el partido que sea. Ahorita estamos en esta situación. Queremos revertirlo porque lo estamos haciendo bien. Y esperemos pronto podamos hacer eso. Juan Carlos. Hola, buen día. Juan Carlos Ibarra Grande. Hola, buen día. Omar, comentas que es una técnica nueva, que es una técnica europea, de donde viene el profe Gémez. Entonces, podríamos decir que, digo, todo lleva tiempo, ¿no? ¿Podríamos decir que los jugadores todavía no agarran al 100 la idea que trae Paco para poderla a ustedes desempeñar en los juegos? Bueno, quizá al 100 no, pero sí, ya estamos muy cerca del 100. Quizá hay cosas que le falta a él también expresarnos, quizá no. La verdad que, pues, lo vuelvo a repetir, en los partidos hemos hecho lo que él nos pide, ¿no? Capaz, a lo mejor son detallitos que nos están costando los partidos y son los detallitos que él nos tiene que ir. Dicen, ¿sabes qué? Es que tú vas acá, tú esto, algo. Nos tiene que, a lo mejor, decir, ¿no? Digo, él trae muy buena idea y el grupo lo está tomando bastante bien. ¿Poco a poco, entonces, se irán dando los partidos para dar al 100 la idea que trae el grupo? Pues la idea ya la tomamos, nada más es llevarla a cabo, terminar bien, o sea, la obra, porque lo hemos hecho bien, pero no hemos metido goles, hemos tenido errores, nos han metido goles que no debe ser. Entonces, nada más es eso, igual ya es parte de nosotros un poco. Las dos últimas preguntas, Juan. Omar, a tu derecha, ¿qué piensas tú sobre lo justo que pueda ser o no los cuestionamientos que puedan haber desde fuera para Paco? Mira, creo que cada quien puede expresar su opinión, es libre. Ya sea buena o mala, bueno, se tiene que tomar de la manera que uno lo quiera entender, ¿no? Digo, no sé qué tanto le estén diciendo o cómo esté la situación, pero viéndolo a él, creo que no está como muy enfocado en todo ese tipo de cosas. Última pregunta, Juan. Acá atrás otra vez. Oye, hoy, por la necesidad que tiene este plantel, que llevan dos años en medio de la lejilla, ¿hoy cambiarían el buen funcionamiento por estar en una mejor posición en la tabla general? Es que, mira, es importante, ¿no? El cómo se gana también, porque no se trata de que como sea, ¿no? Sí, claro que a uno le gustaría estar más arriba, con más puntos, pero estamos en Cruz Azul y Cruz Azul tiene un plantel bastante fuerte como para ganar un partido como sea. O sea, hay formas y creo que por donde, o la forma que estamos tomando ahorita en los partidos, creo que es la correcta para poder ganar partidos. Gracias. De nada, buen día.